Hola, soy Ernesto Valverde y estoy en el Museo Guggenheim. Quiero compartir con vosotros una de mis salas favoritas del museo, especialmente porque tiene obras de Kiefer, que es un artista que a priori parece un poco difícil de ver y sin embargo tiene cosas que a mí me resultan maravillosas. Especialmente quisiera destacar estos dos cuadros que tengo aquí, uno detrás que es el que sitúa la tierra entre dos ríos, que a simple vista y sobre todo si lo ves de cerca es un cuadro quizá un poco difícil, un poco árido de ver por toda esa materia orgánica que el pintor hace sus cosas ahí, que no sabemos cuáles son, o yo no sé cuáles son desde luego, pero que tiene un efecto diferente, quizá un poco dramático y sobre todo cuando se ve de lejos tiene un impacto especial. Y luego si conoces la historia un poco, que se refiere a la tierra que está entre los dos ríos, que son el Tigris y el Éufrates y todo lo que conocemos detrás y el tema de la destrucción que hubo cuando se desbordó, en fin, ese tipo de cosas, pues bueno, hace que esta obra me parte especial, aparte del tamaño. Bueno, las célebres órdenes de la noche, que es esta que está aquí, que se ve a una persona que está tumbada en el suelo, además un suelo como muy rugoso, pero se ve un firmamento imponente y bueno, la verdad que es un cuadro que sobrecoge un poco por el cielo, por cómo se ve, por esa diferencia, esa distancia que hay entre el cielo y la figura que está en el suelo. Y supongo que es como algo que todos sentimos, o hemos sentido alguna vez, sobre todo en esas noches de verano cuando vemos todo el cielo estrellado y es una maravilla, supongo que es eso. Igual a mí me recuerda eso, no lo sé. Y bueno, eso es lo que me gusta a mí, me encantaría que pudieras venir a verlo y comprobarlo si no habéis venido ya. Y a pesar de que, vuelvo a decir, son obras que no son fáciles, yo creo que tienen un punto diferente que merece la pena vivir y yo os animo a ello, claro.